Duerme de ver, mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas, si no, no me busques más Si me vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Conmigo te duelen los pies Con este duelen el corazón